¡Suscríbete! 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 ¡N tarpita mujer! ¡Suscríbete! 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 ¡Felazo de agrat Štünga 19 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Para que nosotros busquemos, que nosotros busquemos el problema para que nos hancieran. Pero, todas las personas que somos personas, cuando nos hancieran están van a desviéndose. Esto nos hace que nosotros que no nos eagle. Y si nos llevamos a la escuela, nunca tenemos que hacer eso. Es decir, que nosotros supono. A quienes pasen creemos eso. Pero, es el jono que peninsula. Es el jono que nos entiendan en situación. Es el jono que nos dice que no nos hagan a la escuela. Pero ¿qué sabemos? A la universidad, a la educación política y la economía, hay una actividad que yo aprendo. Ya lo vamos a enseñar. Yo no quiero que necesitamos una aplicación. Si yo la escuela todo esté allá. De allí estamos, nosotros todos nosotros que hemos creado este proyecto. No solo la Everson, no solo la jornalicia, pero todos nosotros. ¿Qué tenemos que... ...en tantas ingenieras y estudiar? ¿Cómo lo puedes hacer este nuestro intendente de llegar a la prisión? Alor, no necesito todo el estudiante. Bien, no tenemos un estudio trueno de los estudiantes. y nos va conscientizar de la situación que nos impliquen. Pero si yo mismo, personalmente, me arrepiento para hablar con la paz multinacional, es que hay una decisión que puede tener un desavantage, pero también que tiene un desavantage. Por ejemplo, si nosotros intentamos ver con la historia de nosotros, a cada instante que nos vamos a entrar en Haití, eso es lo que nosotros siempre hacemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estado de crisis, por ejemplo, en 2015, por ejemplo, por ejemplo, que la América se vuelve a bajar en el territorio, nosotros siempre tenemos un impacto que nos vamos a hacer. Certos tenemos un desavantage, ciertos avances, ciertos avances, pero en realidad, nosotros no tenemos. Así es eso. Como estudiante, nosotros conocemos nuestro país que tiene una crisis y fracasas. Siempre van a ir a la universidad para buscar ideas para avanzar sobre el resultado de la crisis. Y, en 1803, la creación de la época te vino en la independencia. Y, hoy día, nos vamos a hacer la época en un contexto muy difícil, y, cuando nos vamos a hacer la época, nos vamos a tener una fuerza que nos vamos a venir. Y, como estudiante, nos vamos a tener una fuerza que nos vamos a tener una fuerza en la que nos vamos a tener una fuerza que tenemos que tener unshaped que nos vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, , No, 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 no. No, no, no.